Gracias por ver el video 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Yeah Yeah Bravo Happy birthday to you Wow Happy birthday to you Wow Yeah Yeah Wow Wow Yeah Wow Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¿Cuál? ¡Esta! ¡Otro muñeco! ¡Nada, por! ¡Otro muñeco! ¡Yay! ¡Otro, otro, otro! ¡Coye, coño, coño! ¡Coye, coño, coño! ¡Guau, Matiu! ¡Niina! ¡La lonchera para la escuela! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abre, abre! ¡Coge! ¡Por un ladito! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Abre, abre, abre! ¡Guau! ¡Guau, Matulina! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Este es Jan! ¡Guau! ¡Qué bonito, Matiu! ¡Guau! ¡Para la piscina! ¡The shorts! ¡Of course! ¡The shorts, Matiu! ¡Of course! ¡The shorts! ¡Ahí tienes más, mira! ¡Ahí tienes más en la mesa! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ok! ¡Una de una! ¡Una de una! ¡Pesina! ¡Pesina! ¡Bueno, Matiu! ¡Otro niño! ¡Es de la piscina! ¡Mina! 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 ¡Mira, Matiu! ¡Ese es de los que cambian de color en el agua! ¡Mira, ahí te queda uno, bebé! ¡Mira! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Yay! ¡Make it in the toilet! ¡Wow! ¡Mina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, bebé? ¡Matthew, qué fue eso! ¡Vamos, Matthew, vamos para ver qué es! ¡Corre, corre, corre! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡No! ¡Te gustó! ¡Mira! ¡Hola, Jan! ¡Hola, Jan! ¡Mira! ¡Dale un besito a Luna! ¡Dale un besito! ¡Mira! ¡Va a ver el cake! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡Mira el cake de Matio tan bonito! ¡Mira! ¡Te gustó, Matio! ¡Mira! ¡Es de dulce río! ¡Mira! 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 ¡C..., que lindo! ¡Wow! Matio... ¡Súcerate, yo te lo pongo, eh! ¡Mira! ¡Guau! Matio, que lindo! ¡Mira! ¡Súcerate, ins yüzdenate, no lo tojes! ¡Ahí está, papi! La luta sí para el papá ¡Mira! ¡Ya está, está, está. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué lindo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Dripper! ¡Wow, Marti! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, Mathew! Otro bonito. ¿Cuál es ese? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.